Hola, bienvenidos. Estamos en el Colegio 21 Ángeles, en la localidad de Suba. Nosotros formamos parte de las comunidades 4.0 del Plan Saber Digital. Este es nuestro proyecto. El proyecto nace porque observamos las dificultades que tienen nuestros compañeros para aprender el tema de inglés. Entonces surge porque nuestros compañeros del software miramos que nuestros compañeros de inclusión tenían problemas de aprendizaje. Entonces nosotros intentamos idear una idea o algo que los ayudara. Entonces pensamos en un libro interactivo para la solución de este problema. Esta propuesta que nosotros estamos desarrollando en la principal población beneficia son nuestros compañeros con los que convivimos todos los días. Nuestros compañeros con discapacidades. También están los maestros de bilingüismo, docentes y asimismo nuestros compañeros del entorno. Todos ellos nos están ayudando con nuestro software para facilitarles más el aprendizaje a nuestros compañeros con habilidades diversas. En compañía de los profesores de inclusión y el profesor de bilingüismo, en el que buscamos que los niños de inclusión tengan una aproximación un poco más certera al bilingüismo. Entonces ideamos o creamos en un equipo de trabajo un libro virtual. Y la creación de los proyectos de grado son fundamentales porque el principio o el eje fundamental de los proyectos de grado de cualquier especialidad en la institución es servirle a la comunidad. Es mirar qué necesidad tiene la comunidad para que el producto que salga beneficie a esa comunidad. El Colegio 21 Ángeles cuenta con un equipo de orientación, de inclusión, que conforman el proceso y hacen acompañamiento a toda la población. También incluimos a los padres de familia que están directamente involucrados con todas estas tecnologías, con esta información y poder con ellos hacer los ajustes. Y encontramos que esta es una herramienta que ellos pueden manejar muy bien y que de todas maneras la comunidad, como se menciona, en general también se favorece de esa implementación de las tips. Pues hemos tenido experiencias significativas desde ya hace más o menos cinco años en el cual hemos creado chalecos para personas invidentes, hemos creado software para problemas de aprendizaje, hemos creado software también para toda la parte de sensibilización a los estudiantes y también a la comunidad. Y también pues ahora estamos con el proyecto de inglés en el cual pues nos pensamos que es algo innovador que puede cruzar fronteras en temas de que si partimos de una necesidad podemos ver posibilidades a futuro para los estudiantes y eliminar mitos. Mitos como que un estudiante con capacidades diversas no puede aprender inglés. Este libro interactivo tiene sus dos capítulos. Está trabajado en el área del bilingüismo, más específicamente en esta área. Entonces este brinda audios de soporte que les permitirán conocer las partes del cuerpo, las partes de la casa y las partes de la escuela, su pronunciación en inglés y su significado. A mí me parece un proyecto muy interesante ya que ayuda a la comunidad con habilidades diversas, a los profesores y pues a todos los compañeros con dificultades de aprendizaje en el tema de la lengua inglesa. Con estos chicos la idea de flexibilizar el currículo es dejar los objetivos tal cual están pero buscar que esos objetivos se cumplan ya teniendo en cuenta las diferentes metodologías de enseñanza de lengua que nosotros tenemos que implementar con ellos y con ayuda del material. Precisamente por eso es que nosotros hemos querido presentar una propuesta de un material totalmente diferente y un material que sea realmente y que exprese realmente lo que es la inclusión. Y que sea también material que ayude al maestro y que ayude a los padres de familia también. Nosotros manejamos también algo que se llama el diseño universal de aprendizaje, que ese diseño que se está manejando esté soportado realmente con la tecnología. Es la herramienta que se debe usar, es que para nosotros ya ha sido efectiva en otros espacios. Nosotros ya hemos venido implementando el uso de las tablets, de hecho el equipo y el proceso se ha venido como dotando de estos recursos. Ojalá podamos seguir haciéndolos porque nos sigue faltando, porque igual pues a pesar de que Secretaría y a pesar de que otras entidades nos aportan, nosotros mismos hemos generado proyectos para como proporcionarnos esos insumos. Estamos pensando en un proyecto de vida para los estudiantes y pensamos que el STEM en este momento son herramientas que les van a ayudar a defenderse en su proyecto de vida. Entonces esa es la invitación a toda la comunidad y a todos los docentes y estudiantes y de la Secretaría de Educación a que apoyen estas ideas innovadoras. Realmente lo importante de esto es no desconocer que tenemos estudiantes con habilidades diversas y esta línea STEM a nosotros nos sirve mucho porque nos da la posibilidad de trabajar de otra manera. Nosotros tenemos la fortuna de que muchos estudiantes que continúan en las especialidades vuelven a retomar sus proyectos de grado para la universidad porque son valiosos y porque ha sido una construcción seria. Entonces nuestro objetivo principal es que no quede obsoleto, sino seguir añadiendo actualizaciones conforme vaya pasando el tiempo para que cada vez sea más efectivo a la hora de ayudar a nuestros compañeros con habilidades diversas. A mí me gustaría estudiar algo relacionado con la tecnología, ya sea como base de datos, inteligencia artificial, programación para otras empresas, algo así me gustaría. Y pues me gustaría ayudar a la población en todos los ámbitos, en todos los ámbitos que se pueda. Gracias.